El tablero con Fray Nelson El tablero con Fray Nelson No tengo que chatear, no te encontré en línea Todas esas expresiones son parte de un vocabulario que hace pocos años desconocíamos Ahora todos estamos familiarizados con ese modo de hablar ¿Por qué? Porque es útil, porque lo estamos utilizando y porque sirve para aquello que amamos Lo mismo sucede en teología Las expresiones del lenguaje teológico a medida que las vamos conociendo las vamos amando Y vamos descubriendo sobre todo que términos como naturaleza, sustancia, esencia, persona Son modos de aproximarnos al misterio de misterios, el misterio de Dios Bienvenidos al tablero con Fray Nelson Tenemos la convicción profunda en Cristovisión De que la enseñanza de la teología, la profundización en la fe No es algo que deba quedar escondido, sepultado en los corredores oscuros de las bibliotecas y de los monasterios Estamos convencidos de que el conocimiento de la fe es un derecho y en buena parte un deber de todo fiel católico Y por eso es importante avanzar en nuestro lenguaje Podemos decir que hay que desmitificar el problema del lenguaje A veces se cree que el lenguaje filosófico que se utiliza para la expresión de nuestra fe es inalcanzable Yo no creo que sea así Yo creo que se puede hablar de palabras como sustancia, naturaleza, esencia o persona Se puede hablar de esas palabras y se pueden usar esas palabras Llegando a una comprensión razonable y precisa de lo que quieren decir Veíamos la vez pasada el caso de sustancia Sustancia es aquello que responde a la pregunta ¿qué es algo? Y sustancia es aquello que está por debajo Es decir, que permanece, que continúa, que sigue más allá de los accidentes Más allá de aquellos factores o características que son más superficiales o más temporales o más contingentes Como lo queramos decir Por consiguiente la sustancia habla de algo que es más permanente Y hablamos también de naturaleza Naturaleza es lo que es propio de un ser por aquello que es Lo que le pertenece como propio simplemente por ser lo que es Entonces uno podría decir que está en la naturaleza del guepardo, la agilidad O que está en la naturaleza del pelícano, el volar O que está en la naturaleza del ser humano El razonar, el pensar Sabiendo que ese pensamiento nos abre a la inmensa maravilla del ser como tal Entonces esas son las dos palabras que tenemos por el momento La palabra sustancia y la palabra naturaleza Hay otra palabra que es bien importante en el misterio de Dios y es la palabra persona La palabra persona está vinculada a una raíz griega que es la palabra prosopon Y es interesante el origen de prosopon Porque prosopon en griego quiere decir máscara Quiere decir aquellos aditamentos que usaban los actores antiguos Y que facilitaban que el público reconociera a cada personaje Y también ayudaban a que la voz del actor o de la actriz resonara con mayor fuerza Entonces algunos dicen que persona está por eso también vinculado a personare Algo así como hacer sonar muy fuerte El hecho es que prosopon en principio hace referencia a ese tipo de máscaras Pero por favor no utilicemos la palabra máscara como engaño Porque no es la idea Sino es la máscara en el sentido de identificación de un personaje Podemos suponer en aquellos teatros antiguos del mundo griego Era necesario que la gente reconociera a los distintos personajes A los personajes Entonces utilizando una máscara Utilizando esa especie de aditamento en el escenario Pues era fácil reconocer a los distintos personajes Y sobre todo era fácil reconocer quién es distinto de quién Es decir, la prosopon Ese aditamento de identificación No me gusta la palabra máscara Porque es que en español cuando hablamos de máscara Hablamos como de hipocresía Como de que tú no eres lo que pareces Tú te pones muchas máscaras No es esa la idea Aquí prosopon es un aditamento de identificación Y fíjate que cuando hablamos de identificación Estamos hablando de algo que es individual De algo que es propio La idea de individualidad Es muy importante cuando se habla de persona Individuo ¿De dónde viene la palabra individuo? Pues viene del latín como muchas otras Y literalmente lo que quiere decir es El que forma una unidad En contraste con el resto O con el ambiente, el entorno que le rodea Individuo es el que no está dividido Eso es lo que significa Pero individuo también significa El que está separado de los otros No está dividido interiormente Pero sí está separado Es distinto de los otros Entonces persona hace referencia A algo individual Porque ese es su origen propiamente Cuando se habla del prosopon Es decir, del aditamento de identificación De estos distintos actores Cuando se habla de ese prosopon Se está diciendo de algo que es exclusivo Pensemos en esa famosa obra Del teatro antiguo Edipo Edipo rey En esa tragedia Famosísima tragedia Del teatro griego Pues hay distintos personajes Y lo que le sucede a cada personaje Lo que cada personaje vive Es completamente único Entonces el papá de Edipo Tiene su propio drama La mamá de Edipo Tiene una situación distinta Edipo mismo Tiene una situación distinta De hecho es bastante dramático Lo que le sucede a Edipo Él sin saberlo Termina enamorándose O termina casándose Con su propia madre Y solo después se da cuenta De lo que está sucediendo Entonces es evidentemente un drama Y ese drama No es el drama del hermano Ni es el drama del vecino Ni es el drama del primo Ni es el drama de nadie más Sino solo el drama suyo Entonces fíjate como Ese aditamento de identificación Ese prosopon Que algunos dicen máscara Pero otra vez me opongo A que se le llame máscara Ese aditamento de identificación Está indicando una historia Una situación Que no puede ser Que no puede ser transmitida Es decir Lo que vive Edipo es Oye esta palabra Incomunicable Es decir Hay algo que es exclusivo De él Y que él No puede pasárselo a otro Lo mismo que sucede Con nosotros los seres humanos Y ahí vamos viendo Por qué es tan importante El concepto de persona Porque nos ayuda a describir Lo que es absolutamente Propio de una persona Una persona tiene una historia Que es personal Una historia Que no se puede transmitir Que no se puede verter No puede venir otra persona Y pasarme su historia a mí Y yo decir Sí, yo viví lo mismo que tú No Yo nací en un país Yo nací en una cultura Mi infancia fue de esta O de esta otra forma Con alegrías O con privaciones Con esperanzas O con derrotas Con muchas enfermedades O con mucha salud Lo que sea Cada uno de nosotros Tiene un hilo de historia Cada uno de nosotros Tiene unas propias decisiones Y cada uno de nosotros Tiene unos derechos Que no son transferibles A otra persona Y por eso sentimos Que las personas No se pueden reemplazar Quien dice individuo Tiene que añadir aquí Una palabra Incomunicable Incomunicable quiere decir Que lo que es La persona No se puede transferir A otra persona El dinero que tú tienes Me lo puedes pasar a mí El dinero que yo tengo Te lo puedo pasar a ti El dinero es comunicable Pero hay algo Que no es comunicable Y este algo Es lo que hace Que la persona Sea irrepetible Oh como le gustaba esto Como lo destacaba El ahora santo Juan Pablo II Juan Pablo el Grande Como le gustaba esto La persona es irrepetible Irrepetible No la puedo repetir No la puedo cambiar Hay papás Que han pasado Por el drama espantoso De perder A uno de sus hijos Por alguna razón A veces Antes de nacer A veces Una enfermedad O un accidente Ese hijo perdido Es irreemplazable Irrepetible Esos mismos papás Quizás tienen otros hijos Que ya están vivos O después de que ha fallecido Un niño Quizás tienen otros hijos Pero los otros hijos Nunca diremos Que son El reemplazo No Nadie Reemplaza A nadie Eso es lo que quiere decir El concepto De persona Lo que es Irreemplazable Lo que es más propio Y por consiguiente Tiene una dignidad Una dignidad singular La manera como Santo Tomás de Aquino Siguiendo una tradición Que empata Con Boesio Y con otros Escritores La manera como Santo Tomás de Aquino Define persona Es Una naturaleza Individual Un ser Individual De naturaleza Racional Es decir Una sustancia Individual De naturaleza Racional Eso que quiere decir La palabra nueva Porque sustancia Ya la habíamos visto Naturaleza Ya lo hemos visto Razón Podemos imaginarnos Por donde va No es simplemente Conocimiento Es apertura A la realidad Es apertura Al ser como tal A la verdad Como tal No es simple Conocimiento Ojo Razón No es simple Capacidad de conocimiento Capacidad de conocimiento Tienen por supuesto Los animales Por ejemplo No Aquí hablamos de razón Sustancia Dice Santo Tomás Sustancia individual Individual Quiere decir Incomunicable Irrepetible Sustancia individual De naturaleza Racional Y por supuesto Que la naturaleza Racional Es la que hace Que este ser Pueda también Conocerse A sí mismo Pueda conocer De sus propias Posibilidades Y oye lo que voy a decir Es lo que hace Que la persona Pueda disponer De sí misma Por eso dice El filósofo Subiri Javier Subiri Dice Que una persona Es un de suyo Formalmente Suyo Es decir Que a través Del conocimiento La persona Logra ser Dueña de sí misma Y eso precisamente Es lo que le da Una dignidad única Y eso precisamente Es lo que fundamenta Todos los derechos Que llamamos humanos Los derechos humanos Los derechos de la persona Humana Tienen su fundamento En esta característica Es bien hermoso El tema de la persona Que se aplica A nosotros Los seres humanos Pero que también Se aplica A las personas divinas Como vamos a ver En unos momentos Permanezcan en sintonía Aquí en Cristovisión Ya regresamos con Al Tablero Con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero Con Fray Nelson Amigos Cristovidentes Estamos avanzando En la décima Temporada De Al Tablero Con Fray Nelson Poco a poco Nos vamos acercando Con el favor de Dios A la temporada Undécima Número once Temporada número once Que quisieras ver En esa temporada Número once Nos lo puedes contar A este correo electrónico Al Tablero Con Fray Nelson Es decir El nombre De este programa Así escrito Seguido Sin guiones Sin puntos Y sin nada Al Tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Ahí nos puedes contar Tus sugerencias También las preguntas Los comentarios Que tengas Debo disculparme Porque Las consultas Personales Consultas de tipo Psicológico O de dirección espiritual No las podemos resolver A través de este conducto Este correo Es únicamente Para las preguntas Y sugerencias En relación Con este programa Si quieres recibir Evangelización católica Todos los días En tu buzón Entonces Envías un mensaje Aquí Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Esta dirección De abajo Es para recibir Evangelización Católica Todos los días Y la de arriba Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Es para Tus sugerencias Tus preguntas Tus comentarios Que Dios te bendiga Lo primero que puedo decir Es felicidades Por su excelente trabajo Tengo poco tiempo En la tecnología Pero sus homilías Me han ayudado mucho Soy parte de un grupo De celebradores De la palabra Y cada vez Me ayudan más Sus explicaciones Dios los siga bendiciendo Luis Montero Lo felicito Por sus maravillosas Enseñanzas Los domingos Que es el día Que tengo tiempo De verlo No me lo pierdo Escuchaba Como hay teólogos Que quitan textos A la Biblia Y me pregunto Que hay de aquellos Sacerdotes Incluso obispos Que niegan la existencia De los carismas Eleodoro Soler Estamos construyendo Poco a poco Elementos de ese Vocabulario Básico Para expresar El misterio De Dios Las palabras Que estamos utilizando Son las mismas Que ha utilizado La iglesia Y son palabras Que están relacionadas Con preguntas Preguntas muy elementales Tal vez se podrían Buscar otras palabras Pero yo realmente Creo que no habría Ninguna ganancia Neta En utilizar Otras palabras Porque estas palabras Tienen que ver Con determinadas Preguntas Mira Las palabras Que hemos visto Hasta ahora Son sustancia Luego vimos Naturaleza Y luego Hemos hablado De persona Y luego Hemos hablado O vamos a hablar De esencia Estas son palabras Que tienen un fondo Dice uno Filosófico Pero porque hay que Tener miedo Porque hay que Tener miedo Cuando uno Está interesado En un tema Pues uno Aprende a manejar Un lenguaje Un determinado lenguaje Y ese lenguaje Pues está indicando El conocimiento Que uno va adquiriendo En ese determinado tema Así sucede Por ejemplo Con Por ejemplo Con la tecnología Hace unos años Estoy hablando De cuando yo era niño Pues Las instituciones Bancarias Funcionaban De un modo Muy distinto Pero de repente Un día Empezaron a decirnos No tenemos línea ¿Qué quiere decir eso? No tenemos línea No pues Después le explican a uno Estar en línea Quiere decir Que la red Que conecta Las distintas Agencias O sucursales Del banco Esa red Está activa Está funcionando Y por consiguiente Se pueden hacer Ciertas operaciones Financieras A mayor velocidad Eso es lo que Significa en línea Y hoy todos Manejamos eso Está en línea No está en línea Es más fácil En línea Online Se dice a veces Y ninguno De nosotros Ha sufrido Un terrible trauma Craneano Cerebral Porque ahora Tengo que aprender A hablar De qué significa En línea No Uno no sufre Por eso Uno aprende A manejar Ese lenguaje Y por qué Y por qué aprendemos A manejar Ese lenguaje Pues porque es útil Porque nos sirve Y uno aprende A manejar Lo que eso significa Y cuando uno Entra en el mundo Del golf Pues en el golf Utilizan su propio lenguaje Y cuando uno Y cuando uno Entra en el mundo De la ingeniería Utilizan su propio lenguaje Y los publicistas Tienen su propio lenguaje Ese lenguaje Propio De cada oficio Simplemente indica Que al utilizar Los recursos Y al familiarizarse Con las preguntas Y respuestas De un ámbito Del conocimiento Pues uno aprende A hablarlo Y no pasa nada No pasa absolutamente nada Entonces Si yo por ejemplo Estoy hablando Con un publicista Y el publicista Me dice No pues Mire Lo que sucede padre Es que primero Esto toca maquetearlo Maquetear Maquetearlo Wow ¿Qué es eso? Pues no hay ningún problema El publicista Me puede explicar Mire es que una maqueta Es esto En nuestra profesión O en nuestro oficio Maqueta quiere decir esto Maquetear Es hacer la maqueta Para hacer la maqueta Se necesita tiempo Y eso es lo que tengo que hacer Ya lo entendí No pasa nada Entonces lo mismo Sucede aquí Dejemos de pensar Que estas son palabras Inalcanzables No Mira la palabra sustancia La palabra sustancia Quiere responder Básicamente a la pregunta ¿Qué es algo? ¿Qué es esto? Puede parecer Una perfecta Ifige de mi amigo Pedro Pero resulta que yo pregunto ¿Qué es? Y resulta que no es Pedro Es una estatua de cera ¿Qué es? Es una estatua de cera O sea que sustancialmente Es una estatua de cera Su aspecto Su aspecto Es el de mi amigo Pedro Pero sustancialmente En realidad Es una estatua de cera Eso es lo que quiere decir Sustancia Dicho así Entre paréntesis Es exactamente lo mismo Que sucede con la eucaristía Transubstanciación Hay gente que se asusta Ay transubstanciación ¿Qué será eso? No Cambiemos esa palabra La gente no va a entender ¿Qué es transubstanciación? Transubstanciación es Cambio en la sustancia Y cambio en la sustancia ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pregunto ¿Qué es? A ver Se está preparando la misa Vamos a prepararnos Para celebrar la santa misa El sacristán pone unas hostias Por supuesto Sin consagrar En el copón Para celebrar la misa Hostias en el copón Pregunto ¿Qué es? Respuesta Es pan Pan Una forma de pan Está hecho a base de harina y agua Es pan Esa es la sustancia Pan Se celebra la santa misa Resulta que Algunas de esas hostias Ya consagradas Se llevan al sagrario Se ha celebrado la eucaristía Entonces Cuando yo llevo Esas hostias consagradas Al sagrario Y pregunto ¿Qué es? La respuesta ya no es pan ¿Qué es? Es el cuerpo de Cristo Eso es lo que significa Transubstanciación Cambio en la sustancia ¿Y qué quiere decir eso? Que antes Tenía que responderte Cuando me preguntabas ¿Qué es? Tenía que responderte Pan Ahora tengo que responderte Cuerpo de Cristo Ha habido un cambio en la sustancia Ha habido un cambio en la respuesta A la pregunta ¿Qué es? Eso es lo que quiere decir No es tan complicado Por favor Queridos Teólogos Y predicadores Dejen de estar diciendo Que la transubstanciación Nadie la entiende Por supuesto que se entiende Otra cosa es que El milagro es admirable Wow Es el milagro Más admirable Yo creo que podemos ver En esta tierra La divina eucaristía Pero una cosa es Que sea milagroso Es decir Que esté más allá De la comprensión De las leyes ordinarias De la física Y otra cosa es Que no se pueda Hablar de transubstanciación Entonces La naturaleza ¿La naturaleza A qué pregunta responde? La naturaleza Responde a esta pregunta ¿Qué es lo propio de? ¿Qué es lo propio de algo? ¿Es propio del ser humano Volar? No Luego en su naturaleza No está volar ¿Es propio del ser humano Pensar? Amar? Sí Eso quiere decir Que como es propio De la naturaleza humana Amar Si una persona No ama Está yendo en contra De su propia naturaleza Si una persona No busca la verdad Si no razona Si no piensa Está obrando en contra De su propia naturaleza Eso es lo que significa Naturaleza Persona Cuando nosotros Hablamos de persona ¿A qué pregunta Queremos responder Con persona? Queremos responder A una pregunta Que es muy bella Si la pensamos bien Queremos responder A esta pregunta ¿Qué es irrepetible? Aquí preguntábamos Por lo propio Ahora vamos a preguntar ¿Por qué es Irrepetible? ¿Qué irrepetible? Irrepetible es único ¿Qué es irrepetible o único? Y entonces me doy cuenta Por ejemplo En el caso de las personas humanas Me doy cuenta De que hay cosas Que son completamente únicas De esa persona Por ejemplo Muchos papás Y esto se nota Especialmente en los papás Saben exactamente ¿Qué es lo irrepetible? ¿Qué es lo único De sus hijitos? De sus hijitas Saben la manera de ser Saben lo que es único Saben las luchas Que han tenido Conozco familias Que tienen hijos Hijos que han pasado Por difíciles circunstancias Por ejemplo Por ejemplo Han tenido enfermedades Han tenido accidentes Han tenido fracasos escolares Han tenido situaciones económicas Muy duras Y es tan hermoso Escuchar por ejemplo A una mamá Cuando se queda pensando En la historia De uno de sus hijos Y dice Pero Jairo Por ejemplo Pongamos ese nombre Pero Jairo es un luchador Mi hijo sale adelante ¿Qué quiere decir eso? Que la mamá Tiene un conocimiento Personal Ella no se queda Con la naturaleza Con lo general Ella tiene un conocimiento Personal De ese niño De ese hijo ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo único? De ese hijo Y entonces Para describir a Jairo Entonces dice No Jairo Jairo es un luchador Él ya ha pasado Por muchas cosas Yo sé cómo es mi hijo Yo sé cómo es ¿Ve? Ese es el lenguaje personal Yo sé cómo es mi hijo Yo sé cómo es Y yo sé que él No se deja rendir Por eso Y Beatrizita Beatrizita ha padecido mucho Pero Beatrizita Es inteligente Y ella sabe rodearse Buenas amistades Y yo sé que ella También sale adelante ¿Ve? Esos son modos de hablar La esencia Cuando nosotros Hablamos de la esencia ¿A qué pregunta Quiere responder La esencia? Mira La esencia quiere responder A esta pregunta ¿Cuáles son aquellas cosas Que no puedo cambiar En algo Sin que deje de ser Lo que es? Eso es lo que significa Esencia Esencia está vinculado A una palabra latina Que se escribe De modo muy parecido Esencia Esencia está vinculado Y quiere decir Aquellas cosas Aquellos elementos Que son propios De una realidad Y que no los puedo quitar Sin que deje de ser Lo que es Eso es lo que significa La esencia Entonces de ahí viene Por ejemplo El adjetivo esencial 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 Vamos a suponer Que una cantidad De personas Van al estadio Al estadio De su ciudad Y se reúnen Porque van A un partido De fútbol Y resulta Que salen Los jugadores A la cancha Y se canta El himno De cada equipo Y todo el mundo Aplaude Y todos están felices Y toman muchas fotos Y salen los jugadores Y se va todo el mundo Para su casa Pues un momento Ahí no hubo partido Cantaron los himnos Tomaron las fotos Pero ahí no hubo partido Es decir Faltó algo esencial Es decir Si estamos hablando De fútbol Se supone que hay Un balón Un tiempo Unas jugadas Unos goles O bueno No goles Lo que sea Pero se supone Que hay un juego Eso es esencial No le puedes quitar El balón al fútbol Y que siga haciendo fútbol No le puedes quitar Al ser humano Por ejemplo Su dignidad Y seguir creyendo Que estás tratando A un ser humano Entonces Esencial Es aquello Que no puedo quitar ¿Qué es? Esa es la pregunta Que tengo que hacer ¿Qué es? Lo que no puedo quitar ¿Qué es? Lo que no puedo quitar Y eso que no puedo quitar Eso es propio Entonces uno se da Cuenta Que hay una relación Muy profunda Entre esencia Naturaleza Y sustancia segunda Pero de ese tema Seguiremos hablando Más adelante Por ahora lo que nos interesa Es que tenemos Un pequeño vocabulario básico Y sobre todo Creo 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 Que le estamos perdiendo El miedo A estos temas Son temas De tu fe Son temas De mi fe Y detrás De todo esto Si sabemos explicarlo Y si sabemos vivirlo Créeme Hay una espiritualidad Cuando tú descubres Todo esto Y luego vamos a decir Que Dios es uno En tres personas O que Cristo es Una persona Pero que tiene dos naturalezas Cuando hablemos De esa manera Ya vamos a empezar A entender Cómo esto Se convierte No simplemente En una especie De andamio De conceptos Sino una realidad Viva Que nos ayuda A acercarnos Al hermoso Y adorable Misterio de Dios Que el mismo Dios Te bendiga Amén Al tablero Con Fray Nelson Amén Amén Amén